Pues platicar de Cruz Azul, ya habíamos comentado parte de lo que ha sido sin duda alguna la temporada de Cruz Azul. Ha sido un fracaso porque termina siendo eliminado en plena reclasificación. Y yo creo que le tendríamos que sumar que ha sido un fracaso porque ha sido incapaz de meterse entre los primeros cuatro. Pero cuando llegas a la liguilla y peleas por el título, si vas creciendo en confianza, se olvida el lugar en el que te calificas a la misma. Pero aquí ni siquiera alcanzó a meterse entre los mejores ocho. Queda eliminado, sí, un gran Camilo Vargas que creo que vimos que fue factor. Un Atlas que llevaba siete partidos sin conocer la derrota. Un Atlas que después de quedar eliminado en CONCACAF liberó presión y creo que lo vimos crecer bastante en confianza. Pero no podemos justificar la poca o cero planeación que tuvo este plantel porque le dieron el beneficio de la duda a Raúl Gutiérrez después del trabajo que hizo en el papel. El Potro les pidió un delantero, y me refiero al señor Velázquez, y fue incapaz de traerle un centro delantero desde la salida de Santiago Jiménez. Cruz Azul juega sin centro delantero. Es difícil marcar gol. No estoy justificando al Tuca porque después creo que el movimiento táctico del Tuca, de comenzar a mover, de priorizar el orden, ayudó. Pero hay jugadores que atraviesan un bajo nivel, y bueno, de los delanteros de Cruz Azul ni hablemos. Creo yo que aquí es un error de planeación de la directiva, subestimar quizá la Liga MX o pensar que con esto alcanza. Hay nóminas muy altas de extranjeros que no rinden en Cruz Azul. Y está el otro factor, ya un equipo que se está comenzando a ser viejo. No sé qué opinen ustedes, más que hazaña del Atlas, yo veo como un fracaso de Cruz Azul y un fracaso de la directiva. Sí, más de la directiva, precisamente porque no tiene las armas Cruz Azul para competir en este torneo. Eso es una realidad. Porque si ayer vemos el partido, Camilo Vargas sí es factor, pero por dos jugadas. Tampoco es que Cruz Azul fue al frente, fue incisivo, que fue un equipo espectacular, que tuvo demasiada llegada. La realidad es que no, tuvo dos disparos, uno de Charlie que ataja muy bien, Camilo Vargas, pero al final hasta ahí veíamos al minuto 80, 85, todavía un equipo de Cruz Azul que ni siquiera se asomaba a la portería, que hacía pases laterales, que metió un centro sin sentido. Entonces, me parece que sí, le hace falta un referente en ataque. De pronto, si tienes en la banca jugadores como Cristian Tabó, pues lo metes y no pasa absolutamente nada. Cristian Tabó funcionaba en el Puebla, pero en Cruz Azul no ha funcionado en lo absoluto. Creo que por eso, al final de cuentas, lo vendieron. Para mí se me hace una estafa grandísima, tres millones de dólares, por un futbolista uruguayo de sus características. Y al final sí, insistimos que buscaban un centro delantero, pero de Carneiro, de Estrada, de Lotti, no se hace una pierna derecha. Eso es una realidad. Sí, es increíble lo que pasa, sobre todo con los refuerzos de Cruz Azul. Carneiro, me parece, tuvo dos jugadas claras y las fallas son por errores tácticos, técnicos del jugador uruguayo, porque un centro delantero no te puede fallar ese tipo de jugadas. Si tuviera que quedarse alguien en Cruz Azul de los que jugaron en la cancha, me parece que Rotondi es el único que se salva de los 11 que arrancaron. Parece que ya se vienen salidas importantes del Cata Domínguez, de Corona, pero creo que Cruz Azul sí tiene que buscar reforzarse en zonas puntuales y sobre todo hacerlo de buena manera, porque aunque lo hicieron en temporadas anteriores, el nivel de refuerzos me parece que fueron de muy bajo nivel y sobre todo me parece que la directiva se echó a la cama después de haber conseguido ese título que tanto le pedí a la afición, se los dieron y volvieron a caer en esa zona de confort que les está costando y vamos a ver si el Tuca Ferretti, ya empezando una temporada desde cero, ya puede hacer un mejor trabajo al frente de la América. Sí, hay que ver, vayamos por allá apuntando los nombres de Carlos Alcedo, de Jesús Dueñas, que son jugadores de toda la confianza del Tuca y que seguramente llegarán, si no a fortalecer al Cruz Azul, cuando menos a tratar de alguna manera de hacerlo un poco más rentable, porque hay jugadores como Funes Mori que ayer se llevan abucheos espectaculares, no es de hoy, lo de Corona creo que sí estamos viendo la última quizá parte importante de Chuy, hay quien me dice que tiene que operarse y si se opera, estamos hablando de una recuperación de un año, entonces ya para la edad que tiene Chuy, si no arregla un contrato de seis meses, creo que ayer fue el último partido de José de Jesús Corona, el tema del Cata Domínguez creo que también pudiera ser de los jugadores que salgan, y lo que está haciendo la directiva de Cruz Azul es renovar, si eres mexicano, uno con contratitos de cada seis meses, si eres extranjero te dan contratos de dos o tres años, y creo que ahí se está equivocando el señor Velázquez, que ojalá ya con año y medio contrata un delantero, porque ya contrató como tres entrenadores y no es capaz de traer un delantero que valga la pena. Exactamente, lo que decía, con Carneiro, con Michael Estrada, que de pronto el torneo anterior ya venía a la Copa del Mundo, y ahí sí volaba, así buscaba todas las pelotas, y de pronto aquí se hace expulsar, Carneiro pues tiene dos importantes y no sucede nada con él, y de tres delanteros no haces, insisto, no haces un solo jugador, no haces una pierna derecha, esa es una realidad, y hay que traer delanteros que metan goles, ayer lo dice Tuca en la conferencia de prensa, que nos faltó gol, sí, pero también te faltó llegada, porque tienes tres jugadas en todo el partido. Sí, yo coincido, al respecto de Atlas, destacar que salvó el torneo calificando a los cuartos de final, ya platicaremos de la hazaña de Orlegui en un día, no era favorito en nada de Orlegui Sports, y terminó metiendo a los dos equipos.